Ok, ya está, estamos ahí, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Correct. Ok, very good. Entonces, el W, vamos a empezar otra vez, el WH question. Permítame. Ok, el WH question, ok. Dijimos que el Watt lo vamos a empezar otra vez porque es otra computadora ya. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Ok. Si no me escuchan, me dicen. Ok, entonces teníamos... Ok, thank you. El Watt lo teníamos para información, ¿verdad? Information. Para información, decíamos, what is your name? Yeah, what is your name? Yeah. What is your telephone number? Yeah, yeah. Hicimos eso, ¿verdad? What is your telephone number? And what is your name? Y luego dijimos que teníamos la who. Yes. Who, dijimos que la usábamos para saber la persona con la que queríamos saber, ¿verdad? Who, who is your wife? En el caso, wife, yeah. Who is your wife? Sí, le poníamos la, la question mark. Siempre tenemos que poner la question mark a todos. La question mark siempre tienen que tener aquí. Si no, no es pregunta, dijimos. All right. Ok. Who is your wife? Y teníamos who is our president, president. Yeah. Hasta ahí, ahí íbamos, ¿verdad? Y luego teníamos el where. Yeah. Where. El where dijimos que lo ocupamos para place. Vamos a poner aquí que es para place o lugar. Place. Place. Para eso lo usamos. Yeah. Entonces, por ejemplo, puedo decir where. Do you live. Yeah. Y usted me va a dar el lugar donde usted vive. El, ya sea, el location donde está la persona. O, eh, la compañía a la cual usted está, eh, laborando, ¿sí? Y también where, podemos preguntar where do, uh, do you work? Where do you work? Yes. Where do you work? Sí. Entonces, el where, la WH, la vamos a usar para, eh, eh, lugares. El where. Y tenemos el when. Yeah. El when lo vamos a ocupar nosotros para preguntar acerca del time. Time es, por ejemplo, puede ser una fecha, puede ser un día, o puede ser algo relacionado al time. Por ejemplo, what time, what time do you have lunch? What time do you have lunch? Yes. ¿Qué le digo? ¿A qué horas? O when. When do you have lunch? Podemos decir when, estamos usando el when, ¿verdad? When. When do you have lunch? Yes. When do you have lunch? Entonces, el when lo usamos para cuando tienes tú el almuerzo, ¿sí? Entonces, estoy preguntando de tiempo. O también puedes decir when is your birthday, ¿sí? When is your birthday. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? Entonces, el when lo ocupo para qué? Para tiempo. Para tiempo, para tiempo, para fecha. Eso, para eso lo usamos el when. ¿Alguna pregunta de eso? El who dijo que era para reconocimiento de personas. Sí, para preguntar, son preguntas acerca de personas, información acerca de personas. Sí, el who. Para eso usamos el when. Y el, el, luego tenemos el why. El why lo ocupamos nosotros para encontrar reason. Reason. O sea, razones por lo que algo pasó, ¿verdad? Por ejemplo, why are you late? Why are you late? Why are you late? Entonces, están preguntando por qué estoy tarde, ¿verdad? Pero no es para regañarme. Sino solamente para saber por la razón por la cual yo estoy tarde. Why are you late? Oh, because my clock alarm didn't go off. Mi alarma no se activó. Yes. Esa es la razón, ¿ya? No tengo que dar excusas, nada. Es lo que tengo que decir porque es que llegué tarde. Why are you late? Entonces, anda buscando una razón por la cual la persona llegó late. ¿Sí? Why, why do you need money? ¿Sí? Podemos decir, why do you need money? Yes. Why do you need money? Esa es la pregunta, ¿por qué necesitas dinero? Sí. Entonces, decimos la razón por la cual necesitas dinero. Porque no he comido. I haven't eaten for a day. No he comido por día. Sí, por un día. Entonces, da una razón. Why? Why do you need money? Why do you need to work? ¿Por qué necesitas trabajar? No, porque I want to buy my own clothes. O I want to have a house. O I want to have an apartment. ¿Ya? Usted da la razón por la cual es que necesita trabajar. ¿Ya? Ese es el why. Y luego tenemos el which. El which. Esta es la, lo que hace esta, es options. ¿Ok? Es para opciones. Por ejemplo, decimos, we have, we, we have pizza and pupusas. ¿Ya? And we have pizza and pupusas. Which do you want? ¿Ya? Which do you want? ¿Ya? Entonces, decimos, we have pupusas, which do you want? Which one do you want? Vamos a poder, one, para ponerle un pronombre ahí. Which one do you want? Yes, we have pizzas and pupusas. Which one do you want? ¿Ya? ¿Cuál quieres? ¿Verdad? Entonces, le estamos dando una opción. Ahí es donde estamos nosotros el which. We have pizza and pupusas. Which one do you want? ¿Cuál do you want? Ahí, ¿cuál quieres? ¿Verdad? ¿Cuál quieres? La pregunta es, no lleva question mark. ¿Sí? Which one do you want, correcto, sí. Tiene que llevar question mark, si no, no es pregunta, dije. Which one do you want? Pero esta es una pregunta compuesta, teacher. Compuesta de pizza y pupusas. La opción va primero y la pregunta va después. Es, es la, las, eh, la opción, es decir, estoy dando las opciones, yes. Entonces, para que haya una, una opción, tengo que darle las opciones primero y después le digo, ¿cuál quieres? ¿Ya? Es similar con el if, que tiene que tener una. Esa sería condición. Ajá, pero sería algo similar. Sí, algo similar, sí, ajá. Ajá. Tiene que tener dos cosas, de dónde, de dónde escoger. Por ejemplo, si yo le digo, I have coffee, which do you want? No cabe ahí, ¿verdad? Porque solo me dio café, sí. Pero si yo le digo, I have coffee and tea, which one do you want? Yes. ¿Cuál quieres? Ahí sí. All right, entonces, estas son las que, las que vamos a estar usando, el what, el who, where, when, why, and which, para nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta del uso de ellas? ¿Estamos bien? Ok, entonces, vamos a irnos al capítulo tres de la plataforma y vamos a hacer el ejercicio dos. Ya hicimos el ejercicio uno, ¿verdad? Entonces, ya solo nos faltaría el ejercicio dos. Vamos a ver cómo nos va con ese ejercicio. Ok, un segundo. Uy, dos para la plataforma que está aquí. Y ese one. Sí, mira lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yes. Y estamos en la unidad tres. Ok. En la unidad tres, vamos a trabajar en las preguntas. Y vamos a trabajar en el midterm el lunes, mañana vamos a trabajar en el midterm, ¿ok? Entonces, tenemos aquí. Ya hicimos la tres, cuatro y vamos a trabajar en la, en la tres, once. Ya. Ok, esta es la tres, once, donde vamos a seleccionar. Dice, complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, conversation one. Look. Oh, he is a new student. ¿De qué está hablando aquí? He is a new student. Está hablando del lugar, de un tiempo, de una opción, o de qué. De un nuevo estudiante. De una persona. Una persona. Una persona. ¿Cuál es la WH que usamos para las personas? Who is that? Who is that, ¿verdad? Who is that? Yes. Who is that? Ok. Si nos vamos por eso, vamos a... Sería. A mi pase. ¿Cómo? Entonces, aquí es. I think his name is Chi-Q. ¿De qué está hablando aquí? Bueno. Del nombre. Del nombre. Entonces, esa información que está preguntando, ¿verdad? ¿Cuál vamos a usar? What. What is his name. What. What's his name. Very good. What's his name. Very good. Vamos a ver a la tercera. Dice Chi-Q. He's from China. Si le está contestando, él es de China. ¿Cuál WH question? Es la que está usando. Where. Where. Le está preguntando el lugar, ¿verdad? Entonces, where's he from. Where is he from. Where is he from. Very good. Very good. Excelente. Where is he from. Ahora, conversation two. Fair hand. I am from Turkey. From Istanbul. Entonces, I am from Turkey. Le contestó, soy de Turquía. ¿Qué pregunta le está haciendo? Where are you from. Where are you from. Yes. Se está diciendo el lugar, ¿verdad? Entonces, hay que contestarle, I am from Turquía. Yes. Ok. Ahora, Istanbul is very old and beautiful. What is Istanbul like? Yes. Se está preguntando por información. Y para información usamos la what. 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 What is Istanbul like? What is Istanbul like? Yes. Very good. Entonces, vamos a ir en la otra. Dice, my last name is Erdogan. Erdogan. Claro. Información. Información. Entonces, what is your last name? What is your last name? Erdogan. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Vamos a ver, conversación número tres. Hi, John. I'm just fine. ¿Qué le está preguntando? Ah, I'm just fine. Sería, how, ¿verdad? How are you? How. Allí no es información, porque no está preguntando, sino que está preguntando, le está preguntando de un estado de ánimo. Entonces, how are you? How are you? How are you? Yes. Entonces, how are you? I'm fine. How are you? No, how are you? 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 Yeah. How are you? Yes. Ok. Yes a tú. Yes. Oh, cool. Le dice, oh, bien. She's really friendly. Entonces, she's really friendly. Oh, cool. Entonces, ¿qué le está preguntando? What's she like? What's she like? Yeah. No le está preguntando quién es ella, sino que cómo se porta ella. Cómo es ella. Yes. Entonces, what's she like? She's really friendly. Y luego tenemos aquí, she's 28 years old. ¿Qué edad? La edad. Entonces, ¿qué le está preguntando de información? Oh, yeah. Oh. Estado. Estado. How old is she? Yes. How old is she? Yeah. Estado. Entonces, she's 28 years old. Yeah. Y quedamos ahí en esa. Yeah. Entonces, le podemos enviar. Y vamos a ver si, eh, sí, la sacamos buenas. Ok. Vamos a ver aquí. Para que le den una, una segunda ojeada. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Very good. Ahora vamos a ver. La parte de abajo, Tizio. Otra vez. Por favor. ¿Cuál parte de abajo? Permítame. La, la, la. Sí, la, la suerte. Ok. Ok. What's she like? What's she like? What's she like? Uh-huh. Le está preguntando, ¿y cómo es ella? Bien. Y aparece la canción, ¿y cómo es él, verdad? What's he like? ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? No. Ella es un poco. Ok. ¿Ya? Ok. Very good. Entonces, esa sería la lesson 3.7. Y estamos terminando. Solo nos faltaría la 3.11, ¿verdad? Y la 3.14. Vamos a ver. La 11 es la que acabamos de hacer. ¿Perdón? La 11 es la que acabamos de hacer. 14 millones. 3.11, ¿ah? 3.11, la que acabamos de hacer. No, nos faltaban la 3.11 y la 3.14. La 14. Uh-huh. Yeah. Ok. Very good. Entonces, vamos a ver ahora, lo que vamos a ver son adjetivos para poder hacer la última sesión. El adjetivo, los adjetivos. ¿Qué son adjetivos para ustedes? Adjetivos, el tamaño. Yeah. Los adjetivos son los que, los que modifican o describen a un nombre, ¿verdad? Esos serían los adjetivos. Por ejemplo, podemos decir, podemos decir, vamos a ver, podemos decir que David, 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 David is a tall man. David, David, David is a tall man. Si vemos aquí, el adjetivo siempre está a la par del nombre que está modificando. Siempre, ¿no? La mayoría de veces, digamos así, porque a veces está al final, ¿verdad? Pero vamos a ver esos diferentes tipos de adjetivos. Lo que nos interesa a nosotros ahorita es saber que un adjetivo modifica un nombre. Eso es. En este caso, tall es el adjetivo y man es el nombre. Entonces, si yo le quito tall, acá, entonces ya dice David is a man. Yes, ok, es a man, pero ¿y qué? ¿Y qué acerca de que es un man, ya? Entonces, si yo le pongo el adjetivo, ya lo estoy, es describiendo a él. David is a tall man. Yes, o cuando decimos my wife, yeah, is a beautiful woman, yeah, my wife is a beautiful woman. Ahí estoy describiéndome a my wife como, como bonita. Una mujer bonita. Yes, como bonita, pero va antes del nombre que estoy modificando. Por ejemplo, si digo hay. Antes del sujeto que está modificando. Del nombre que está modificando. Nombre. Yes. O sea, I have, por ejemplo, a nice car, ¿sí? Yes. En ese caso, esto lo hago para explicarle, David, que no es el sujeto, sino el nombre de lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí el sujeto, ¿cuál es? En esta oración. Hay. Hay, ¿verdad? Hay. Hay, entonces, el adjetivo no está modificando el sujeto aquí, sino que está modificando el nombre a lo que me estoy refiriendo. En este caso, es un car. De lo que se está hablando, ya sea persona, lugar o cosa. Exacto, sí. Exacto. Entonces, en este caso, si lo ve, ya no lo ve como sujeto, porque el sujeto sería I. Entonces, aquí yo, I have a nice car. Entonces, se está modificando al carro, porque puedo decir, I have a car, ¿sí? Y eso, ok, y qué, ¿verdad? No lo estoy describiendo, pero ya cuando digo a nice car, ya lo describo. O puedo decir a fast, a fast car, un carro rápido. O puedo decir a big car, ¿ya? A big car, ¿sí? Entonces, está modificando el carro y lo pongo antes de eso, ¿ya? O, por ejemplo, we have a large, we have a large class, ¿ya? Ya no solamente tenemos una we have a class, sino que we have a large class. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo aquí? Large. Large, yes, large, ¿ya? Porque class sería el nombre, ¿ya? Que estamos modificando y large sería aquí. Por ejemplo, we are taking an English class, ¿ya? Si se fija aquí, English es el adjetivo, ¿ya? Y class es el nombre. Entonces, English va antes de class porque está modificando qué tipo de clase es. Si no solo sea we are taking a class, we are taking a class. ¿Pero qué clase? Ok, oh, an English class. Y esto lo puedo modificar yo. Puedo decir a math class, yes. Un math class. Yes, la clase matemática. Puedo decir a biology, biology class, ¿ya? Clase de biología. Entonces, esos son los adjetivos, ¿ya? Los que modifican a una cosa, a un lugar, a un nombre, persona o cualquiera, ¿ya? ¿Alguna pregunta de los adjetivos? ¿Estamos bien? Ok, entonces, es nomás de entender qué es lo que hace el adjetivo en la oración, ¿ya? Dónde lo voy a colocar o antes de lo que está modificando. Si no, no, no es un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo my car red, red sería el adjetivo y car sería el nombre. Ahí ya se pasó, ya no está modificando el carro porque ya pasó del carro, ¿verdad? Tiene que ser my red car. Está confirmando. Exacto. Ahora ese es tipo como una descripción del objeto o de la persona de la que está. Correcto. Sí. Sí, ya lo entiendo. Pero ahí sería, el ejemplo que acaba de dar, Tichérez, ahí estaría afirmando de qué color es el carro. No. No, porque él dijo que el carro era rojo. Entonces, el rojo está diciendo que el carro es rojo porque si yo le dijera es un carro, no tendría como la modificación hacia el carro. Es un carro, ¿y qué? Entonces, cuando él dice the car is red, está diciendo que el carro es rojo. O sea, le está agregando como describiendo el carro. Ahí sí, the car is red, pero cuando yo digo my car red, no estoy diciendo mi carro es rojo, sino que my car red. Si yo digo my car is red, entonces sí, ya le puse el verbo ahí, is red. Pero si yo solo digo my car red, entonces mi carro es rojo. Pero eso sería en español. En inglés se le diría que decir my red car, para que diga mi carro es rojo. Entonces, los adjetivos, acuérdense, siempre van antes de lo que están modificando. Vamos a ver en este audio, a ver qué es lo que nos dice esto. Y vamos a contestar los, por ejemplo, Karen is short or tall. Si dice Karen is short or tall. Marco is heavy or thin. Heavy es cuando nosotros estamos llenitos, ya. Eso es heavy. En inglés le dicen heavy, ya. Oh, he's heavy. Heavy quiere decir que está llenito. Porque si le dicen fat, es un insulto. Fat es grasoso, ya. Entonces a nadie le gusta que, hey, tú estás grasoso. You're fat. Ya, no. Sino que heavy, pesado, ya. Y thing, thing es delgado. Friendly sería amigable. Shy sería tímido. Funny sería divertido. Y serious sería serio. Sério, yeah. Ok. Vamos a ver qué es lo que nos dice el video. Y vamos a ir contestándolo. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Ok. What is Karen like? Short. Short. Okay, very good. Excelente. How's that next? Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Yes. Okay. Is he heavy or thin? Thin. Thin, yeah. Thin. Thin quiere decir delgado, ¿verdad? Ahora vamos a ver a three. Elena, friendly o shy. Three. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. Okay. Friendly. 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 Yeah, no shy. Friendly. Sería tímida. Y la última, Andrew. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay. Entonces, what is Andrew? Serious. 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 Serious or funny? Serious. Serious. Yes. Of course. Vamos a ir otra vez. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay. So, so, yes. Here, here it is. No lo dijo, pero dijo que no era funny, ¿verdad? Vamos a enviarlos y las pudimos todas correctas. Very good. Entonces, para que ustedes vean otra vez, eh, y, ok, entonces, ya terminamos esa, el lado de la plataforma. Ahora quiero, ah, me enseñarles algo, eh, que es, ah, let's see, just a second. Ah. Ok. Aquí va. Vamos a ver algo, ah, en el progreso de cada uno de ustedes, hay algo preocupante que no, eh, no estamos, ah, cumpliendo con, con lo que se pidió, que era el ochenta por ciento de sus, ah, de el trabajo. Hay unos, sí, no todos, ¿verdad? Pero hay unos que, eh, sí, están trabajando, van al día, y, pero hay otros que tienen problemas, y no sé por qué, que quisiera saber cuál es el problema, de por qué es que no han terminado la, la tarea. Por ejemplo, tenemos a Alexander, eh, que son los dos, ah, no ha completado el segundo homework, ni el primero, y tenemos aquí, ah, eh, eh, sí, tenemos Andrés, Ernesto Vásquez, que no ha terminado las, el segundo, y ya, ahorita vamos por el tercero, no ha comenzado el tercero, Bayron Alfredo, no ha comenzado, solo el primero comenzó, ya, además ya nos lo siguió, eh, tenemos a Blanca Hernández, tenemos a, ¿qué más? Tenemos a Brian, Brian, solo me ha trabajado la primera, segunda, primera lección, no ha terminado la segunda, no, solo la mitad, y la tercera no ha trabajado absolutamente nada. Eh, entonces, ah, tenemos que terminar la plataforma para poder pasar al otro módulo, si no, se van a quedar por el trabajo, ¿verdad? Y tenemos aquí, eh, que más Carlos Ernesto, treinta y tres por ciento de la segunda, eh, Claudia Beatriz, solo cincuatro por cincuenta y cuatro por ciento el de la unidad uno, eh, ¿quién más? Cristian, nada, absolutamente nada, Daniel, nada, y, ah, David Zelaya, solo primero y segundo trabajado, la tercera no la ha tocado. No, no la he podido tocar por cuestión de trabajo, pucha. Ok. Estaba un poquito saturado esta semana ahí en la planta, no lo puedo. Ok. Eh, ahorita ya, ya le trabajamos ya todas las unidades, solo nos quedaría el, 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 el midterm. Ya, el midterm lo vamos a hacer mañana todos juntos, ok. Eh, para que terminemos, pero ya lo demás, ya lo tenemos que tener a completo. Dicho. Ok. Quería la tercera parte, ¿verdad? La tercera, sí. Ajá. Eso. Sí, correcto, sí. Ah, ahorita vamos a poder hacer la tres. Ok. Ok, very good. Excelente. Entonces, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Mañana terminamos el, el, el midterm y empezamos el capítulo cuatro, ya. Tenemos clase mañana, ¿verdad? Correcto. Yes. Correcto. Yes. Ok, entonces nos vemos mañana a las tres de la tarde otra vez, ¿ok? Have a good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok. Ok, si voy a estar más listo otra vez. Ah, va a pasar. Ah, ok. Sí, ok. Sí, si no, nos vemos en problemas. Ustedes, no, yo. Ok, just a second. Este, eh, teacher, estoy tratando de conocer a Freddy. Ajá. Sí, pero ese le dijo que se iba a retirar. ¿No le gustó? ¿Qué pasó? Eh, no especificó la, 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 la situación o la razón. Sí. Pero no me convencer, pero. Sí. Sí. ¿Qué pasaría? ¿No le gustó muy duro o muy fácil, quizás? Eh, yo siento que por ahí puede, por ahí va la situación. Ajá. Se enredó demasiado y no me dio. Ah, ok. Estaba tratando la manera de motivarlo para que no se saliera. Sí, ajá. Y le fui bien enfático en decirle que prácticamente es práctica. Sí, correcto, sí, práctica y y y y y y y un poquito de dedicación. y yo sé que a la mayoría estamos saturados en el trabajo en el trabajo por eso es que trato yo de darles lo menos que se pueda en clase y concentrarme más, ser un poco conciso ¿verdad? y al punto para que ustedes vayan agarrando la idea y así vayan entendiendo un poquito y no darles mucho, no cargarlos demasiado pero sí tenemos que cumplir con lo de la plataforma ok, entonces Adriana Beatriz Adonai Aldo Adonis Byron Wilfredo y Cristian Vladimir ok, see you tomorrow Cristian David Arnoldo David ok, see you tomorrow David Edwin Alberto ok Eric Ernesto present see you tomorrow Freddy Romeo no y Germán Armando present thank you, see you tomorrow Herbert Aristides present thank you, see you tomorrow Israela Díaz ok Jonathan Edgardo y José Cruz Leiva present see you tomorrow José Edgardo present see you tomorrow José El Lindo present see you tomorrow ok Julio Edgardo Julio Edgardo see you tomorrow Catherine Lizette Mario David y Mirna Yesenia alguien que no llamé and you eh cuál es su nombre Rafael 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 no lo encuentro Rafael 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 Edgardo Vázquez ok Rafael Edgardo Vázquez yes por eso ok see you tomorrow y Wilson Ernesto Rivas no ok I see you bye ok bye see you tomorrow have a good day eh see you bye I'll be you tomorrow ok bye 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 bye